Hola que tal, mi nombre es Rommel y hoy tenemos un unboxing que hace tiempo debimos hacerlo Ya pasó un año y medio de su lanzamiento, si más no me equivoco fue en el IFA del 2016 Pero por fin tenemos un nuevo artículo en nuestras manos Trata del Samsung Gear S3 Classic y lo tenemos aquí para el unboxing Bien, acá está el Samsung Gear S3 Classic No dice mucho en la parte trasera, es de color Silver Dice una pantalla de 32.9 milímetros de 1.3 pulgadas Full Circular AMOLED, certificación con IP68, batería de larga duración 380 miliamperios Y pues es compatible con Android 4.4 Y una memoria RAM de 1.5 Bueno, así que funciona con cualquier dispositivo de la actualidad Y lo primero que vemos pues es el reloj Aquí la verdad, es muy pero muy bonito, una correa de cuero No más parece plástico Pero este, color plateado, Silver Es algo que me denomina Muy pero muy, nada menos tiene la cuerra con el círculo movible con un objetivo de poder Pasar poco a poco las aplicaciones Pasar poco a poco a poco a poco Pasar un poco a poco a poco el precio... Vamos a hacer lo mismo Y otra Microsoft Y que más tiene la caja Están también Están sus artículos Como bien hacer el cargador Con conexión normal Una correa Que reemplazo En caso se maltrate la otra una muy buena idea que la verdad es que los los relojes deben de hacerlo, muy bacán y el manual como para que puedas configurar todo el equipo vamos a configurar el bien, mientras yo termino de configurar el reloj con el teléfono no olviden suscribirse en mi canal y también no olviden visitar la web de peru.com dentro de los cuales también puedes disfrutar de diversos reviews así que hasta la próxima